La Cueva de los Tayos es una cueva ubicada en la selva amazónica ecuatoriana, que ha sido objeto de controversia y misterio desde su descubrimiento en la década de 1960. Se dice que la cueva alberga tesoros arqueológicos, códices antiguos y artefactos desconocidos. Muchas historias se han contado sobre la cueva y sus secretos, incluyendo teorías sobre extraterrestres y civilizaciones antiguas. En este texto, vamos a explorar los misterios de la Cueva de los Tayos. Capítulo 1. Descubrimiento de la cueva. En 1961, un grupo de exploradores liderados por el húngaro Juan Morik descubrieron la Cueva de los Tayos después de haber oído rumores sobre la existencia de una cueva llena de tesoros ocultos. Durante su expedición, se encontraron con una serie de túneles y galerías, algunos de los cuales tenían estalactitas y estalagmitas de formas extrañas y otros de los cuales estaban llenos de agua cristalina. Capítulo 2. LOS Objetos en la cueva. Mientras exploraban la cueva, los exploradores encontraron objetos extraños, incluyendo artefactos de metal que no podían ser identificados. También encontraron hormigas gigantes, murciélagos y ríos subterráneos. Algunos miembros del equipo afirmaron haber visto artefactos de oro, códices antiguos y otras reliquias valiosas. Capítulo 3. La Puerta de LOS Dioses. Uno de los descubrimientos más enigmáticos de la Cueva de los Tayos es una estructura tallada en la roca conocida como la Puerta de los Dioses. Se dice que es una entrada oculta a otra dimensión o un portal para contactar con seres extraterrestres. Muchos han especulado que los antiguos incas, que vivieron en la región, construyeron la estructura con la ayuda de seres de otro mundo. Capítulo 4. Misteriosos túneles subterráneos. Otro misterio de la Cueva de los Tayos son los túneles subterráneos que conducen a kilómetros de profundidad en la Tierra. Se dice que estos túneles están llenos de agua, y algunos creen que se extienden por toda América del Sur. Muchos han intentado explorar los túneles, pero han muerto o han desaparecido en el proceso, lo que ha llevado a muchos a creer que están protegidos por una maldición o por seres sobrenaturales. Capítulo 5. Conspiraciones alrededor de la Cueva. Durante años, ha habido rumores en torno a la Cueva de los Tayos, y algunos piensan que hay una conspiración para ocultar la verdad sobre lo que hay dentro de ella. Algunos han afirmado que Morick y su equipo encontraron algo peligroso dentro de la cueva y los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos han estado trabajando juntos para mantenerlo en secreto. Capítulo 6. Otras teorías. Además de las teorías sobre la Puerta de los Dioses y los túneles subterráneos, hay muchas otras especulaciones sobre la Cueva de los Tayos. Algunos piensan que es el hogar de una antigua civilización desconocida, mientras que otros creen que es el lugar donde se encuentra el espíritu del pueblo indígena de los Tayos. Todas estas teorías tienen un elemento en común, la idea de que hay algo inusual y misterioso en la cueva que continúa desconcertando a aquellos que intentan descubrirlo. Capítulo 7. Exploraciones y descubrimientos recientes. A lo largo de los años, muchos investigadores han intentado explorar la Cueva de los Tayos. Algunos han desaparecido mientras lo hacían, lo que ha llevado a otros a cuestionar si deberían intentarlo. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido algunos descubrimientos significativos, como la identificación de nuevos túneles y la localización de insectos y animales que sólo se encuentran en esta región del Amazonas. Capítulo 8. Conclusión. La Cueva de los Tayos sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología y la exploración, y es probable que siga siendo así durante muchos años más. Aunque hay muchas teorías sobre lo que hay dentro de ella, nadie ha sido capaz de descubrir la verdad. Tal vez algún día alguien lo haga, pero por el momento la Cueva de los Tayos sigue siendo un enigma intrigante en pleno corazón de la selva amazónica.